La Secretaría de Salud del municipio de San Gil invita a la comunidad que tengan mascotas caninas potencialmente peligrosas a que le den cumplimiento a la Ley 746 del 2002, por el cual se regula la tenencia y el registro de estas razas. Por tal motivo, el próximo viernes 29 de mayo a partir de las 8 de la mañana, la Secretaría de Salud, Inspección de Policía y la Policía de Protección Ambiental y Ecológica realizarán una capacitación a sus propietarios. Ya iniciamos el domingo con la entrega de publicidad acerca del cumplimiento de esta norma y de igual forma estamos haciendo la invitación para que inicie la inscripción y la recolección de los documentos que son necesarios para la inscripción de estos perros potencialmente peligrosos. Es importante que las personas asistan, desde hace más o menos dos años hemos venido insistiendo en que las personas dueñas de estos perros potencialmente peligrosos hagan la inscripción en la Secretaría de Salud Municipal o en la inspección de policía para que en algún caso, dado que se presente algún accidente, tengamos los datos correctos de estas personas. Las personas dueñas de estos perros potencialmente peligrosos deben tener una repóliza de responsabilidad civil extracontractual. Ya estamos en conversaciones con las aseguradoras que están presentes en el municipio para que estén presentes en la capacitación y de igual forma la siguiente semana, a partir del 1 de junio, que se pueda tener certeza de qué aseguradora expide dicha póliza de responsabilidad civil extracontractual, porque según ellos ninguna de estas aseguradoras la expide. A partir del 1 de junio se estarán recibiendo las inscripciones en la oficina de la Secretaría de Salud Municipal y asimismo se invitan nuevamente a que asistan a la reunión del próximo viernes para recibir la completa información de los requisitos que deben cumplir las personas que tienen como mascotas un canino de raza potencialmente peligrosa. En algún momento la policía ambiental les exige los documentos que vamos a nosotros a entregar o a certificar y si no los tienen ellos pueden entrar a decomisar el perro, entonces es importante que lo tengan, igual forma el tema de la responsabilidad que deben tener los dueños de esos perros en cuanto a si existe alguna mordedura o algún accidente rábico a alguna persona, ellos tienen una responsabilidad civil extracontractual y eso les puede acarrear sanciones ante la justicia.